Dios quiere que todos seamos salvos, Dios quiere salvar a su familia carísimo, Dios quiere salvar a sus amigos, a sus parientes, a la humanidad, a todos. El hecho de venir a este mundo y morir por nosotros es la más grande manifestación del amor de Dios que confirma su deseo de salvar a la humanidad. Pero el hombre en su libre albedrío viola esa ley, ese deseo de la eternidad. Dios en la eternidad desea que todos sean salvos, pero nosotros alteramos el propósito de Dios en la dispensación de los tiempos creyendo que nosotros podemos adquirir las cosas que nosotros deseamos. Y alteramos lo que Dios quiere para nosotros, esa predestinación eterna es la esperada aquí en la dispensación de los tiempos por nosotros los monitos de barro. Usted y yo, Dios quiso dar a conocer su deseo eterno al venir al hacerse humano como usted y como yo. Para amarnos, para enseñarnos el camino de la vida y la vida en abundancia. En Ezequiel 33 está exhortando al Señor a través del profeta y está llamando a un mensajero, ahí le llama Atalaya. Y le dice, diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Diles, que no quiero la muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice Romano 6. Entonces, viene el Señor y dice, yo no quiero esa muerte para el impío, yo no quiero que vivan sufriendo, yo quiero que vengan y tengan vida en abundancia, pero tienen que hacer algo, que necesitan que se vuelvan de su camino. Diles, dice el Señor, diles que digo yo, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y que viva. Diles, está molestando a la Atalaya y le está diciendo, mira, a ti te voy a poner como el que va a ir a llevar lo que yo deseo para mi pueblo. Diles, si tú llegas y amonestas y te escuchan y ellos no obedecen a lo que tú les estás diciendo porque yo te he enviado, entonces morirán y su sangre será sobre ellos. Pero si tú no vas, el impío no escucha y muere, entonces la sangre te la demandaré a ti, porque tú eres el Atalaya. Dios te llamó a ti, no es casualidad que estés en un lugar como este, Dios te llamó a ti para que seas prindicia de sus criaturas, para que tú le debes su nombre en alto, para que le digas al mundo, ¡arrepentíos! Entonces si no vamos, no hablamos. La sangre del impío sobre nosotros, pero este es el deseo de Dios, no quiero la muerte del impío, sino que viva. Esta palabra es confirmada en el nuevo pacto, en la segunda de Pedro 3.9, donde dice, el Señor no retarda su promesa para con algunos, y aquellos, algunos, tienen esto como tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie se vaya al abismo, Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, y nos dice y nos enseña la forma de liberarnos del infierno, que nos ha repintado, dice la Escritura, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere la salvación, la salud espiritual de nosotros, y mientras estamos aquí, en estos capuchones de carne, Él también quiere la salud física para nosotros. Si leímos ahí en nuestro texto al inicio, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas, y que tengas salud, así como próspera está tu alma. El deseo de Dios, aparte de la salvación, porque salud acá representa salvación, pero aquí, en este momento, está representando sanidad. Dios quiere la salvación de tu alma, ciertamente, ese es el deseo eterno de Dios, pero mientras estás acá, mientras estás siendo ese atalaya, mientras estás siendo esa persona que está...